Dios les bendiga, amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Esperamos que estén bien en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar nuestra enseñanza para así podemos avanzar, ¿verdad? Lo que vamos a hablar en este día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos hace de poder llegar a través de estos medios a cada uno de los hogares, Señor. Bendice cada oyente, Señor. Bendice cada vida, cada corazón, Señor, que sea tu presencia y tu poder, Señor, llegando hasta sus hogares, sus vidas, Señor, todo su ser, Señor, para que puedan o podamos entender, Señor, en este momento lo que tú quieres enseñarnos, Padre, que sea todo para gloria de Cristo Jesús y en el nombre de Jesús empezamos esta enseñanza, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a seguir hablando, mis hermanos, estamos en el mismo tema, entendiendo la vida cristiana, pero ahora vamos a entrar a la parte número cuatro que tenemos que es la conducta cristiana. Podríamos preguntar qué tan importante es la conducta cristiana para la forma en que en que el mundo incrédulo ve a Cristo. Qué tan importante se le hace a usted el pensar cuando hablamos de lo que es una conducta cristiana. Cuando hablamos de una conducta cristiana es alguien que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y desde ese momento le ha pedido perdón, le ha pedido que lo limpie, que lo purifique, que lo santifique y le ha dado su vida, Señor, desde este momento, mi vida, está en tus manos. Haz tú lo que quieras de mí y que todo lo que yo tenga que hacer, Señor, todo sea movido a través de tu Espíritu Santo, que me uses de una manera especial, que me transformes, que me limpies. Y lo que viene el Señor dice que cuando hay este encuentro con Jesucristo, lo que sucede, mis hermanos, es que Él viene y nos da, dice que quita el corazón de piedra y pone uno de carne, o sea, nos hace sensibles a su voz. Pero una de las cosas que también tenemos que entender, a todo lo que es concerniente a lo de Dios, mi hermano, todo lo que encierra lo que es la vida cristiana, pero también vamos a ser sensibles muchas veces a la voz que el enemigo viene a susurrarnos al oído, a la voz del mundo, a la voz de la carne. Por eso debemos de estar bien atentos para oír solamente o conocer, más bien dicho, cuál es la voz del pastor y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando hablamos de conducta cristiana, nosotros estamos hablando de muchas veces cómo venimos formados y todo lo que nos ha afectado en nuestros comportamientos humanos que muchas veces por el dolor, por la amargura, por la tristeza, por todo esto habiendo sido una persona que nos gustaba asociarnos, nos gustaba hacer cosas, cuando alguien nos hirió, nos lastimos, nos ponemos y ya estamos así para quien sea que se nos arrime, nosotros no nos vamos a dejar porque dependiendo del temperamento es que nosotros actuamos. Y una de las cosas que nosotros podemos mirar, podemos entender dentro de esto, hablar de conducta cristiana es hablar de cómo debemos de ser según la Biblia, no lo que yo quiero, no lo que yo a mí me gusta, no, no. Que la Biblia dice que es un comportamiento moral, que es un comportamiento cristiano, que es una manera de agradar a Dios, como nos dice a nosotros el libro de Romanos, hermanos, cuando nos habla y nos dice que el capítulo 12 que debemos de presentar nuestros cuerpos como un culto agradable hacia Dios. O sea, nuestro servicio ahora está para darle la gloria a Dios. Entonces tenemos que entender qué tan importante es la conducta cristiana para la forma en que el mundo incrédulo ve a Cristo. ¿Qué tan importante? Y aquí es lo que vamos a ver. Aquí está la sencilla respuesta a esta pregunta cuando hablemos qué tan importante es la conducta cristiana, yo le puedo decir según la Biblia es muy importante porque nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados a un nuevo hombre, seguimos luchando, seguimos batallando, seguimos con muchas cosas lidiando, pero cada día tenemos que estar renovados a través de todo lo que hace el Señor, dándonos enseñanzas, dándonos a nosotros maneras de ser mejor, maneras, y para esto cuando usted adapta, acepta Jesucristo, usted adapta o adopta, dicen mucha gente, ¿verdad? Lo que es la Biblia, parte de su forma de vivir, la oración parte, usted lo trae a su forma de vivir, ahora tiene que saber qué dice la Biblia, tiene que orar para saber también qué Dios le quiere hablar o qué le quiere dirigir, y es bien importante que nosotros entendamos cuán importante es, muy importante. La Biblia está llena de versículos que relacionan la conducta cristiana con la forma en que el mundo ve a Cristo. Miren mi hermano, está llena de versículos, la Biblia, relacionado porque es importante la conducta de los cristianos, y a mí me encanta mi hermano, porque ahorita es una revoltura que se ha hecho dentro del cristianismo, supuesto cristianismo, yo lo diría entre comillas, porque el ser cristiano es simple y sencillamente seguidor de Jesucristo, no hacemos lo que nosotros queremos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Y vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Qué tan importante es para los que nos están viendo, que no conocen a Dios, mis hermanos, que nuestra conducta sea como la Biblia lo dice, que es muy importante, porque es una forma de que la gente que no conoce a Jesucristo va a saber quién es Él a través de nuestros frutos. Lo que el Señor nos llena y lo que empezamos, hasta si éramos bien corajudos, impacientes, el Señor empieza a dar paciencia, empieza a dar amor, y empieza uno a portarse diferente. No nos hemos cambiado, no nos han lavado el cerebro, déjenme decirle, porque muchos dicen, ya les lavaron el cerebro, no, el Señor nos ha lavado desde el cerebro hasta los pies, y eso es maravilloso, ha quitado muchas cosas sobre nosotros. Entonces, es muy importante nuestra conducta delante de los que no conocen a Jesucristo por esta razón. Dice Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesucristo es la luz del mundo, hermano, así Él se presentó, que Él era la luz del mundo. Él es la verdad, la vida. Entonces, cuando esa luz tan maravillosa que es Jesucristo viene a nuestra vida, alumbre, nuestra vida, esa luz, mi hermano, tiene que llegar hasta los hombres, para que vean nuestras buenas obras. No, Eva, es porque usted y yo hacemos cosas buenas, porque se nos ha enseñado que por lo que hacemos bueno es que vamos a ir al cielo, y no es cierto. Si no tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, no vamos a ningún lado. Lo es lo que la Biblia dice, mis hermanos. Y he leído algunas Biblias, mis hermanos, y todavía siguen diciendo esto, aunque se hable de otra cosa en esos lugares que inclusive es la Biblia de ellos. Entonces, si la Biblia nos dice que debe de alumbar esa luz sobre nosotros, pero así llegar hasta los hombres, porque es como van a ver lo que está diciendo nuestras buenas obras, y es como ellos pueden glorificar y decir que en realidad Dios ha sido grande en nosotros, o hay algo diferente en nosotros, porque hay gente que no entiende qué ha pasado con nosotros. Mire lo que sigue diciendo la Biblia, qué tan importante es nuestra conducta delante de la gente que no conoce a Jesucristo. Segunda de Corintios 9.13 nos dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, por la experiencia de esta administración. Lo que nosotros, hermanos, venimos a hacer para Dios, lo que Él está haciendo en nuestras vidas, lo que hacemos con la gente, lo que hacemos con el prójimo, como muchas veces, la mayoría de las veces, como la Biblia lo dice, que seamos como seamos con el prójimo. Dice que de esta manera, por la obediencia, dice que nosotros profesamos al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad en vuestra contribución para ellos y para todos. Hay algo que se ha sacado y a mí me gustaba, no estoy, ahorita me viene a mi mente, pero no estoy muy segura, mis hermanos, cómo está, pero estadísticas que han sacado, que de los que más saben dar en esta tierra, son aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo, porque aprenden a desprenderse para bendecir a otros. Y esto es parte de la bendición que hay en nosotros. Vamos a poder hacer cosas maravillosas, hermano. Entonces, todos, dice, van a mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 12, nos dice, Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren, hermano, dice, manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, gentil se le llama a todo aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo, o se le llama a todo aquel que no es judío, porque el Señor vino a los judíos directamente, dice que por cuanto a Dios le rechazaron, nos dio la bendición a nosotros de poder participar de esta bendición. Nos abrió la puerta y entramos. Somos gentiles a diferencia del judío. Entonces, si nosotros estemos manteniendo buena vuestra vocación, mis hermanos, dice, vuestra manera de vivir, perdón, entre los gentiles, para que en lo que murmuran. Mucha gente a veces nos juzga por lo que hacemos, estamos locos, los aleluya, de toda manera la gente habla como burla. Pero miren, hermano, pueden murmurar, pueden criticar que hacemos esto, que hacemos aquello. El día que el Señor se manifiesta a ellos, ellos van a glorificar, mis hermanos. En ese día van a considerar nuestras buenas obras, nuestras buenas obras. Van a ver lo que se está haciendo en nuestras vidas a través del Señor. Y eso los va a ayudar a mirar cómo nosotros podemos. Por eso, cuando yo he hablado de la familia, qué importante sería que nosotros entendiésemos como padres, nunca vamos a ser perfectos, y eso es una claridad. Pero como padres, cada vez que esa luz alumbra, que es Jesucristo, nuestras vidas, cada vez que la alumbra nuestra vida, podamos nosotros brillar, ser mejores, para que ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa paciencia, todo el Hijo lo pueda ver en nosotros. Y que sea una forma palpante, podemos decir, mis hermanos, que ellos puedan ver que Dios también los está mirando así como nosotros los amamos, los cuidamos, los disciplinamos, porque todo es parte de ser papá. Pero con el amor, con la misericordia, con todo lo que nosotros hacemos con ellos, ellos puedan entender, estamos hablando de los hijos cuando somos padres. Entonces, de la misma manera, la gente que vea lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, va, mis hermanos, a mirar. Es muy importante que entendamos que a través de la conducta que tenemos, después de entender quién es Jesucristo, quién es el Padre, el Todopoderoso, quién es el Espíritu Santo, nosotros podamos, hermanos, dejar que Dios, porque no es que nos cambiemos, no, dejar que Dios nos lleve hasta donde Él quiere llevarnos, ¿cómo? Conociéndole, para que pueda la gente ver lo que Dios haga en nosotros, en los cambios. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué cambios puede haber? Mire, en la congregación donde estamos nosotros está, ha habido gente que llegó siendo un drogadicto, llegó siendo un alcohólico de primera, llegó haciendo de muchas formas, cómo la gente se ha dado cuenta que Dios es poderoso, porque aquel borracho que descuidaba a la familia, aquel borracho que se gastaba todo lo que ganaba por ir a alcoholizarse, ya no hace lo mismo. Entonces, la gente empieza a mirar que hay cambios, que no es la misma persona, que no es aquel que maloliento tirado donde quiera por el alcohol que traía encima, sino ahora trae una Biblia debajo de sus brazos, y aunque hagan burla y lo que sea, mis hermanos, van a ver cómo Dios transforma una vida. Y eso es lo especial, porque el día que se vean en problemas, se van a dar cuenta que pueden recurrir a un Dios tan poderoso como el que cambió a su hermano, a su tío, a su padre, a su madre, al vecino, a aquel que hacía mucho que no miraba, lo como sea, se va a dar cuenta que Dios hace grandes cosas. Amén. Si nosotros comparamos al cristiano con una película, nuestras buenas obras podrían ser vistas como el trailer, decimos nosotros, o el avance o el adelanto que nos dan de una película. Cuando los incrédulos ven el amor que los cristianos se tienen unos a otros, y las buenas obras que realizan, pueden pensar todo tipo de cosas malas sobre los cristianos, pero no pueden reprochar su conducta. Pueden criticarnos, pueden murmurarse, pueden carcajearse nosotros por lo que hacemos, pero la conducta no la pueden criticar, porque saben que no somos los mismos. Lo cual es para la gloria de Dios, todo lo que hacemos, incluso nuestros testimonios y lo que es la defensa de la fe, y mi hermano cristiano, debemos de comportarnos con dulzura y respeto, no con tonos airados y jactanciosos. Yo por eso a veces le digo, si tenemos un problema que nuestro temperamento es explosivo, y que no hay que juntarnos con la gente que no nos ayuda, y eso la Biblia tiene mucho de esto, mis hermanos, nos ayuda a entender que a veces no es bueno uno estar con gente que en vez de ayudarte te va a dar hacia abajo, hermano, no es gente que podemos nosotros tener cercas. Nosotros tenemos que entender, éramos ásperos, el Señor nos hace dulces, éramos groseros, el Señor nos dice que nos sazona nuestra lengua, así como cuando algo se cocina se le pone sal, le dice, da sabor a que nuestras palabras no vayan como muchas veces salieron sin Jesucristo, con dulzura, con respeto, no airados, no jactanciosos, da nada de esto. Nosotros tenemos que comprender, la conducta cristiana es muy importante, porque eso es lo que demuestra que el verdadero Dios, el único Dios verdadero, real, cuando entra a una vida a través de Jesucristo, mis hermanos, que tiene el poder para transformar, para que aquel borracho alcoholizado hasta las cajas decían en mi tierra, pueda ser un hombre cabal justo, mis hermanos, ser un hombre que tenga la atención de aún mantener su familia, con el dinero que derrochaba ya por el vicio, mis hermanos, que sabemos que el vicio es algo horrible, algo fuerte, que no es tan fácil que alguien salga de ahí, a menos de que Jesucristo meta su mano poderosa. Empezamos a mirar que la gente empieza a actuar diferente. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el Señor? Esos comportamientos que a Dios no le agradan, esos comportamientos anormales, el Señor a través de la Biblia nos empieza a moldear y enseñarnos cómo debemos de portarnos como cristianos. Y en la Biblia, mis hermanos, habla mucho de una lengua suelta, que tenemos que entender y comprender, que no debe de hablar todo lo que le viene al cerebro, a la cabeza, a la mente, y sale, nos enseña a filtrar, nos enseña qué debemos hablar. Y aún la regla de oro en la Biblia que dice, no hagas a otros lo que a ti no te guste que hagan. Si nosotros empezamos a murmurar y criticar, cuando alguien nos esté murmurando y criticando, no lloremos, porque ya hemos hecho lo mismo. O sea, cuando alguien empezamos nosotros a hacer sentir mal a alguien, porque hacerle hasta burla, cuando alguien venga y se acerque, no llore, no lloremos, porque ya hicimos lo mismo. O sea, esto así trabaja. Esto es lo que la Biblia hace, poniendo normas, poniendo reglas, poniendo, mi hermano, mandamientos, ordenanzas, que nosotros creemos desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, que son de bendición para nosotros, para que no caigamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque se va renovando, se va moldeando el comportamiento humano, a una conducta que Dios acepta, a través de la Biblia, y la Biblia nos va dando forma, porque eso es lo maravilloso de todo esto. Mire lo que dice en 1 Pedro 3.15, dice, sino santificada a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón, de la esperanza que hay en vosotros. Ya no somos aquellos atrabancados, que en cuanto a alguien nos hacían enojar, y le decíamos hasta que se iba a morir, y que no, no, ahora dice, piensa bien, aprende la Biblia, aprende lo que tú has creído, y cuando alguien venga, que aunque venga, sea grosero, tú tienes que tener mansedumbre, tienes que estar templadito ahí, esperando a que Dios use tu boca, que el Señor use tu mente, y respetando a las personas, a las cuales nos estén hasta dando guerra, porque estas son las cosas que tenemos nosotros que entender. La verdad, mis hermanos, es que el Evangelio es una ofensa para el mundo incrédulo, ya de por sí, usted habla de la Biblia, y habla, y ahorita tristemente hermano, estamos en un mundo en que, ay, no digas esto, no digas, uy, porque vas a ofender, porque vas, le han llamado la, la era del cristal, porque todo, tan, de nada, mi hermano, se rompen, entonces, tenemos que entender lo que la Biblia, ya nos dice, para mucha gente, ya es una ofensa, que dice Primera de Corintios, porque lo que yo le hablo, yo se lo comprobo con la Biblia, Primera de Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, lo que hemos creído, lo que la Biblia dice, y lo hemos nosotros creído, es poder para nosotros, pero aquel que no conoce a Dios, nos cree locos, nos cree que nos lavaron el cerebro, nos cree así, exagerados, y de todo, extremistas, y a locos, y de todo, porque hay mucho nombre que se ha dado, entonces, la Biblia bien lo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, los que no tienen con Dios, no todos somos hijos de Dios, todos somos criatura de Dios, pero los que aceptan a Jesucristo, como Señor y Salvador, como dice la Biblia, entonces, esos son los hijos, dice que nos ha dado la autoridad, o el poder de ser llamados hijos de Dios, y eso no lo dice su palabra, mis hermanos, en la Biblia, nos dice esas circunstancias, dicen los cristianos, cuando nosotros podemos entender, hermano, los cristianos no deberíamos de añadir a la ofensa, este sentir, se ve claramente en la primera epístola de Pedro, o sea, decimos que es una ofensa, ya para el que no cree en lo que nosotros creemos, hermanos, es una ofensa, ya el Evangelio, para todo aquel mundo incrédulo, entonces, para nosotros es poder, y para nosotros, hermano, no deberíamos ni ofender a esa gente, porque, la mera verdad, nadie entiende, hasta que él conoce, de qué estamos hablando, es de sentir, mi hermano, tenemos que tenerlo, así como nos lo dice la palabra, primera de Pedro 4, 14 al 16, nos dice, si sois vituperados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso espíritu de Dios, reposa sobre vosotros, ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, versículo 15, nos dice, así que ninguno de vosotros, padezca como homicida, o ladrón, o mal hecho oro, por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, por ello, aquí está la situación, se nos puede, burlar, vituperados, mis hermanos, es ser atacado, de muchas formas, burlado, criticado, de todas estas maneras, dice que si nosotros, somos vituperados, por el nombre de Cristo, por haberle aceptado, nuestro corazón, dice que somos, bienaventurados, y bienaventurado, quiere decir, tres veces dichoso, y esto es lo maravilloso, mis hermanos, que nosotros podamos, entender estas cosas, porque el Espíritu de Dios, dice reposa sobre, nosotros, mis hermanos, de parte, dice ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros, es glorificado, pero, aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, hace un énfasis, y nos dice, así que ninguno de vosotros, padezca como homicida, o ladrón, o mal hecho, o por, entre meterse, en lo ajeno, ok, nosotros, hay veces, que no entendemos, muchas cosas, y, no sé si a veces, no nos conviene, entender muchas cosas, pero siempre la gente, mis hermanos, no entiende algo, nosotros, nuestras acciones, sean malas, sean buenas, siempre van a traer consecuencias, yo hago una mala decisión, y vienen puras consecuencias malas, yo hago una buena decisión, y voy a ser bendecida, en las consecuencias, que vienen, si yo hablo mal, de alguien, o si yo ando, como dice aquí, la Biblia, mis hermanos, así que ninguno de vosotros, padezca como homicida, o sea, tratando de matar gente, y no nada más, se mata con arma, mi hermano, se mata con la lengua, o como ladrón, o mal hecho, que nos estén echando, porque nos gusta agarrar, lo que no es de nosotros, o haciendo el mal, a toda la gente, o por entremeterse, en lo ajeno, cuantas gente, yo me he tocado, hermano, a veces, el altar, pudiera estar lleno de gente, que por entremeterse, en lo que no debe, así podemos hablar, de los padres, a los hijos, los hijos, a los padres, entre familia, entre primos, hermanos, hermanos, tíos, hablando lo que no debemos, y los espetamos, a llorar, ay, como sufrimos, no, esas consecuencias, de sus acciones, se las merece, me las merezco, porque hicimos, nos entrometimos, en lo que no deberíamos, ahora llorele, llorele al señor, para que tenga misericordia, usted, pero son consecuencias, de nuestras acciones, si son buenas, gloria a Dios, para ellos, si son malas, pues, entrele duro al altar, mi hermano, porque es lo único, que nos queda, ir a pedirle, perdón a Dios, y muchas veces, si hicimos sentir mal a alguien, lo que Dios manda, después de pedirle, perdón a él, ir a arreglar cuentas, con el prójimo, porque de otra manera, no vamos a entrar al cielo, porque, pues, que bueno, fuera que pudiéramos, verdad, no, dicen mucho, que bueno, que yo pudiese, ponerme una cinta, no, ojalá, y Dios nos dé, verdaderamente, la llenura, de su Espíritu Santo, porque nos capacita, a través de esa llenura, a nosotros, ahora, pensar lo que vamos a hablar, pensar lo que vamos, a nosotros, a accionar, a hacer, mi hermano, y eso es glorioso, pero si alguno, dice, padece como cristiano, no se avergüence, hay dos maneras, mis hermanos, siempre que nosotros, vamos a sufrir, por hacer acciones, que no hemos hecho bien, o por las acciones buenas, cuando son las acciones buenas, como dice el versículo 16, pero si alguno, padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios, que se están burlando, de nosotros, que nada más, también, a ver como nos movemos, que nada más están, y eso no se queda así, no, 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 deje todo al Señor, y el Señor se encargará, porque eso es algo bueno, estamos haciendo acciones buenas, que a otros les dan celos, les dan envidia, porque no se han decidido, servir a Dios, como debieran, entonces, esas son consecuencias buenas, porque vamos a glorificar, aún a Dios, dándole gracias, porque vale la pena, cuando es por Dios, mi hermano, no porque seamos entrometidos, o seamos, de los que andemos haciendo malhechores, no, ya ahí, es otra cosa, y lo hace claro el apóstol, al apóstol Pedro, mis hermanos, si nosotros actuamos, como debemos de actuar, de acuerdo a las reglas, decimos, a las normas, mis hermanos, a todo lo que entra dentro de la conducta, que es cristiana, de todo lo que Dios habla, que hacemos lo mejor que podemos, y a manera que le agrade a Dios, entonces, lo que vamos a hacer, es que la gente pueda ver, lo poderoso, maravilloso, y grandioso, que es el Dios, al que nosotros servimos, entonces, mis hermanos, lo que está haciendo, Pedro aquí, está exhortando a los lectores, a sus lectores, a que si van a sufrir, a manos de hombres malvados, que sea porque son cristianos, sino, porque actuaron pecaminosamente, o sea, porque soy cristiano, vale la pena, pero no porque, hice cosas, que aún la Biblia me mande, me dice que no haga, entonces, es algo que tenemos que entender, pero, otra parte importante, de la escritura, donde se expone este punto, es en la carta de Pablo a Tito, mis hermanos, y en el segundo capítulo, Pablo le da a Tito, instrucciones, sobre cómo enseñar, a su congregación, y mire lo que le habla, y le dice, Tito, el capítulo 2, 5, le habla de las mujeres, a que enseña, a las mujeres jóvenes, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas, de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios, no sea blasfemada, aquí ya entramos, a veces, en problemas, porque, podemos decir, que somos cristianos, pero nosotros entramos al machismo, o entramos al feminismo, nosotros ya estamos fuera, de lo que es la conducta cristiana, y esto, hay mucha gente, que le molesta, que estas cosas se hablen, mira, tristemente, nosotros podemos tener, el grupo de varones, te podemos tener, y hay hombres, metiches, y chismosos, porque si los ha habido, en la congregación, hermanos, si los ha habido, entonces, si usted se pone a ver, yo puedo hablar, donde se mueven, más situaciones difíciles, de las mujeres, no falta, que no sujetemos, nuestra lengua, hablemos cosas, que no, prudente, cuando alguien es prudente, alguien que, sepa, escoger sus palabras, o, o que alguien, no vaya de imprudente, a ver, que está hablando, no, 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 castas, cuidadosas, de su casa, porque, alguien te dice, hermanos, que donde quiera, brilla, pero menos, en su casa, buenas, es bondadosa, usted puede ser, bien bondadosa, con su esposo, con sus hijos, y allá afuera, mis hermanos, habiendo practicado, dentro de casa, porque, el ministerio, se comienza, a practicar, dentro de casa, y eso es algo, que a mucha gente, no le gusta, muchos, yo los conocí, el señor, que es que les hizo, un llamón, cuando le agarraron, maletas, se fueron dejando, la esposa, a los hijos, y esto es triste, esto no es así, cuando Dios, te llama, te empieza a capacitar, y a hacerte, a formarte, más bien dicho, así como él quiere, la forma, para que seas, o seamos efectivos, y luego, nos pone a practicar, dentro de casa, hay personas, que no se sientan, ni a oír, ni a su esposa, ni a sus hijos, o ni a su esposo, porque, así también, hay problemas, en las mujeres, y quieren estar, viendo a toda la gente, para que todos, los vean, brillan, no, 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 si uno no empieza, en casa, mi hermano, eso entiéndalo, por favor, porque si no, de la otra manera, usted puede levantar, algo grande allá, y en su propia casa, venir el diablo, dale, tumbarle, de buenas, y esas son cosas, que si usted no entiende, mis hermanos, y es bíblico, el señor, cuando llegó, al pueblo, judío, a usarlos, a todos, les dijo, que primero, no se movieran, para empezar, hasta que el Espíritu Santo, descendiera sobre ellos, y luego, iban a empezar, en Jerusalén, su casa primero, y luego, iban a ir a predicar, a todo lo demás, esto es, bíblico, entonces, está diciendo, que sea prudente, escastas, cuidadosas, de su casa, buenas, sujetas, a su marido, para que, cuando nosotros, no entendemos, estas conductas, cristianas, esta conducta, perdón, cristiana, nosotros, mi hermano, que es lo que hacemos, como mujeres, hacemos que la palabra de Dios, sea blasfemada, porque, porque, hermano, viene una persona, y luego, le empieza la hoja, a gritar, al esposo, delante de todos, y haciendo aquí, y haciendo allá, no, es algo bueno, no es algo bueno, porque el Señor, hermano, no fue el que, el que creó el machismo, ni fue el que creó el feminismo, él creó un hombre, una mujer, y él dijo, cómo iba a estar, miren mi hermano, está Dios, por encima, de todo el ser humano, y luego está Jesucristo, y luego Jesucristo, está sobre el varón, cuando somos una familia, y luego, el varón, sobre su esposa, y luego, los padres, sobre los hijos, es como trabaja, todo esto, y es algo que nosotros, tenemos que entender, mis hermanos, para que podamos, ser bendecidos, entonces, lo que podemos ver, cuando vemos, Tito, el capítulo 2, mis hermanos, porque Pablo, también hizo, entro en esto, hay tres puntos, separados, en este capítulo, lo que es el capítulo 2, muestra el punto, que estamos, discutiendo aquí, mis hermanos, Pablo insta a Tito, a que enseñe a las mujeres jóvenes, a ser prudentes, castas, cuidadosas, que esto es lo que hemos leído, para que la palabra, no sea blasfemada, pero miren lo que dice, el versículo 7, del capítulo 2, de Tito, dice, presentándote tú, tú en todo, como ejemplo, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo, que el adversario, se avergüence, y no tenga, nada malo, que decir de vosotros, ahora le está diciendo, el apóstol Pablo, a aquel discípulo, mi hermano, Tito, que ahora era un pastor, aún le está diciendo a él, tienes que presentarte tú, en todo, como ejemplo, de buenas obras, y esto es bueno, que lo escuchemos, como pastores, hermano, porque es una vergüenza, una bola de pastorado, pastoreando, bastante gente, hermano, que son una vergüenza, porque su conducta, no tiene nada, de cristiano, en la enseñanza, mostrando integridad, para nosotros, mostrar integridad, en lo que enseñamos, hay que vivir, lo que enseñamos, nosotros queremos enseñar, y que la gente oiga, pero si no vivimos, lo que enseñamos, no hay integridad, nosotros, seriedad, la palabra se entrega, y cuando usted y yo, la practicamos, eso es que tiene seriedad, palabra sana, irreprochable, dice, de modo, que el adversario, se avergüence, y no tenga nada malo, que decir, de vosotros, ahorita, mis hermanos, el diablo, puede acusar, a muchos de adúlteros, puede acusar, a muchos de fornicarios, puede acusar, a muchos de violadores, puede acusar, a muchos de, que se creen, que ellos mandan, ahí, no, 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 mi hermano, como pastor, estamos sujetos, a esa ley, que es sobre nosotros, que es el dios, todo poderoso, él es el que nos dice, por donde caminar, él es el que nos dice, que hace, y como debemos de hacer las cosas, la conducta, es muy importante, ahorita, es un batidero, por muchos lugares, porque, muchos se han llamado pastores, ahorita, mis hermanos, y es una, un tiempo muy triste, mi hermano, que le está diciendo, el apóstol Pablo, a Tito, mis hermanos, lo está exhortando, le está diciendo, preséntate tú en todo, como ejemplo, de buenas obras, o sea, no estés exigiendo, no, entra entre todo, lo que, lo que se tiene que hacer, en la enseñanza, mostrando integridad, porque ahorita, hermano, todos predican, pero nadie, vive la Biblia, todos predican, enseñando, que son unos sabios, pero son los primeros, que rompen, las normas, las reglas, los mandamientos, los estatutos, que Dios ha, ha puesto, como base, para que nosotros, tengamos una conducta, que presente, que somos hijos de Dios, es una vergüenza, créanme decir, todo lo que ahorita, está pasando, que le dice, finalmente, el apóstol Pablo, a Tito, mis hermanos, porque estamos hablando, de una conducta cristiana, no un comportamiento humano, que usted ya lo ve, tan normal, porque usted lo practica, y cree que Dios lo perdona, no, 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 lo que es de Dios, es de Dios, y lo que es de la carne, es de la carne, mis hermanos, le está diciendo, finalmente, mis hermanos, en el versículo, nueve y diez, le dice, exhortar a los siervos, a que se sujeten, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, número diez, no defraudando, sino mostrándose fieles, en todo, para que, en todo, adornen la doctrina, de Dios, nuestro salvador, mira mi hermano, que le está diciendo, había esclavitud, en aquel entonces, y te voy a decir, mi hermano, la esclavitud, se empezó a deshacer, cuando Cristo vino, a salvar las vidas, a salvar aquel, que tenía, tenía el poder alto, grande, o el dinero, todo, y tenía esclavos, mi hermano, y hacían lo que querían con ellos, cuando la palabra llegó, a cada una de esas personas, cuando vino, la liberación, vino a ser, mi hermano, Dios, algo grande, que el hombre, siempre ha llegado a perder, le está diciendo, amonesta a los esclavos, que se sujeten a sus amos, cuantos de ustedes, hermanos, saben que es la conducta cristiana, como se porta con su patrón, ahora no es esclavo, pero es un trabajador, usted trabaja para alguien, usted tiene que respetarlo, usted tiene que hacer, porque dice, que le agraden a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, se adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, que estamos viendo, mis hermanos, en los tres casos, Pablo señala, que la conducta cristiana, es importante, no solo para cerrar la boca, de los hombres malvados, sino también para proteger, la integridad de la palabra de Dios, porque cuando la persona, mira esto hermano, está viendo, que no estás jugando, con lo de Dios, está haciendo, algo diferente, nos está enseñando, lo que nosotros, tenemos que hacer, que es lo que usted, está haciendo, mi hermano, usted conoce, que es la conducta, como debe usted, comportarse, no lee la Biblia, o sea, a usted ya todo, lo que todos hacen, porque allá también, se llaman, congregaciones, iglesias, y tienen lugares, grandísimos, usted hace, lo que aquellos hacen, no, que dice la Biblia, que está haciendo usted, como se está comportando, como usted se está conduciendo, como su esposo, su esposa, su familia, puede decir, que usted es verdaderamente, un hijo de Dios, está cuidando, la integridad de la palabra, mis hermanos, esto es bien tremendo, ojalá y podamos comprender, porque es muy importante, que tan importante, es muy importante, porque eso es lo que va a demostrar, lo que hacemos para Dios, ahora mis hermanos, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición, que nos da Señor, nuevamente, de podernos, comunicar a través, de estos medios, Señor, que sea tu palabra, que sea tu poder, que sea tu presencia, Señor, que seas tu Señor, en cada uno, de aquellos, que te has fijado, Señor, así como dice, el salmista, sobre ti fijaré, mis ojos, y enderezaré, tus pasos, no todos los caminos, nos van a llevar al cielo, Señor, no todas las formas, que ahorita, se están predicando, Señor, o se están hablando, siendo humanas, Señor, aún, ya doctrina de demonio, como dice tu palabra, y una bola de seguidores, ahí, porque no leen la Biblia, Señor, y no van a tomar tiempo, o perder tiempo, como muchos dicen, ni para orar, ni para, y aunque duraren horas, orando, Señor, mientras no entiendan, lo que es la conducta cristiana, están en peligro, Señor, ten misericordia, Señor, de todo aquel, que ha sido, un violador, un abusador, dentro de los lugares, Señor, que se dice, ser tu iglesia, Señor, por favor, empieza a descubrir, empieza, Señor, a quitar, toda venda, de los ojos, de los ciegos, Señor, que puedan ver la verdad, que les alumbre, tu luz verdadera, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque es lo que se necesita, descubre a todo aquel Señor, que está como lobo, ya dentro de un lugar, Señor, dirigiendo y todo, pero es un lobo, no es una oveja, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, haz algo, Señor, dentro de tu iglesia, Padre, te lo suplicamos, bendice a cada oyente, Señor, y ayúdales a entender, lo que tú quieres, Señor, que ellos hagan, por favor, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, te lo suplicamos, mi Señor, Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.